¡Hola! En el video de hoy les voy a enseñar a hacer una máquina expendedora de dulces. Para hacerla, sobre un cartón vamos a dibujar un rectángulo y lo vamos a dividir en tres partes iguales, de esta manera. Yo lo hice con estas medidas, pero las pueden cambiar dependiendo de qué tan grande quieran hacer su máquina expendedora. Y también vamos a dibujar y recortar dos partes más de cartón y las hice con estas medidas. Cortamos el rectángulo en el centro de las piezas, de esta manera. Ahora vamos a necesitar un recipiente con tapa de plástico, lo limpiamos. Y ahora vamos a marcar el tamaño del rectángulo que hicimos en la tapa del recipiente. Lo recortamos. Vamos a doblar el cartón por las líneas que dibujamos, de esta manera. Ahora vamos a necesitar una tapa de alguna botella, que la vamos a usar como botón en la máquina expendedora. Y esta parte es opcional, pero si quieren pueden pintar las piezas. Esperamos unos minutos a que se seque la pintura. Vamos a pasar un palito a través del cartón, de esta manera. Si es muy largo, lo pueden cortar. Y pegamos el palito en la tapa, de esta manera. Aseguramos el cartón al palito con silicona caliente, para hacerlo más resistente. Esperamos unos minutos a que el pegamento se seque. Pegamos la tapa del recipiente al cartón. Ahora vamos a sacarle el resorte a una lapicera que ya no funcione o que no usen. Y pegamos el resorte en el cartón. Ponemos el palito sobre el resorte, de esta manera. Y adelante pegamos el cuadrado de cartón que hicimos hace un rato. Y ahora solo hace falta llenar el recipiente con dulces. Lo pueden llenar con confites, o con caramelos, o con chicles, o con gomitas, o con chocolates. Con lo que ustedes quieran. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y te agradecería muchísimo si compartís el video con todos tus amigos. Y en la parte de abajo en la cajita de información te dejo mi Facebook, Twitter y mi Instagram donde me puedes seguir. Y mandarme unas fotos si haces algo de mis videos. ¡Chau!